Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos, vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Vamos cruzados, que es domingo, a línea y peculia. Gracias.